Soy del Estado Zulia, nací en Lagunillas de Estado Zulia en el año 82 y los últimos 11 años en Venezuela los viví en Mérida, en la ciudad de Mérida. Era reportero de un canal regional que se llama Canal V. La gente tenía la posibilidad de expresar, de denunciar, de expresar sus inquietudes, de hacer denuncias, hacer reclamos y pues íbamos a cada una de las comunidades, atendíamos sus solicitudes o sus necesidades de expresar ante los medios de comunicación cualquier inquietud y nos dirigíamos hasta sus hogares o hasta el sitio afectado o cualquier, todo eso, para hacer la cobertura. Yo recuerdo que estaba en mi casa y prendía la laptop, la computadora y decía hoy el dólar amaneció a 100 mil, o sea ya gano 30% menos. Me estoy condenando y los estoy condenando a ellos, si me quedo aquí. Porque voy a seguir, o sea, ¿qué posibilidades tengo? Seguir trabajando ya 8 o 10 horas y ganar cada vez menos. Bueno, entonces creo que más que huir de la crisis, los venezolanos somos responsables al salir para proteger a nuestra familia. La gente debe entender que nosotros nos salimos de nuestra tierra es para proteger a los que quedan adentro. Esa es nuestra principal motivación y disposición. Para poder enviar 500 pesos, que con 500 pesos mi esposa y mi hijo comen un mes. Actualmente estoy esperando una respuesta por parte de migración que me permita poder trabajar. Mientras migración no me dé respuesta, yo no puedo trabajar. Nos hemos venido varios para acá. Una hermana, mi hermana, se fue a Bogotá. Lo que pasa es que siempre se va uno y después se van los demás, la familia pues. Y unos primos se fueron a Perú también. Perú ofrece documentación casi que instantánea. O sea, un venezolano, el presidente de Perú, creó una especie de visado especial para los venezolanos. En Ecuador también existe, aunque ya está un poquito más complicada la cosa. En Chile es muy fácil obtener los papeles. Pero sí, tengo bastante familia en Chile también. Bastante, bastante familia en Chile. Tengo varios amigos en Argentina. Y sí, seguramente van a seguir saliendo. Y esperamos por ahorita en pocos días cuatro personas más para acá, para Querétaro. Que es mi esposa, mi hijo, un tío y un primo. Se están haciendo planes para venirse, reuniendo y todo eso. Y te garantizo que todos los demás están en proceso de agarrar para donde sea. O sea, de irse. Todos los demás. Los únicos que de verdad se van a quedar ahí es mi abuela con su hija. O sea, la familia se desnucleó totalmente. Era de madrugada y no había nadie. Yo salí de primero como un loco. Yo me salí inmediatamente, como a los 15 minutos, 20 minutos máximo. Muchas, pero veo que todavía hay mucha gente esperando aquí a gente de ese vuelo. No, colombiano. Y me dijo una señora que hay demasiada gente en la cola. Pero ella me dijo que ella iba a salir avispada de primera. Eso es lo que me pone a pensar. ¡Mi vida! Te amo mucho, mijo. Yo también. Te me hiciste falta. Ya no nos vamos a separar más, ¿oíste? Te amo. No te estés triste, estás contento, papi. Estamos en México. Cierra la boca, ¿sí? ¡Cierra! ¡Ah! ¿Cómo? No. Cuando ella salió, regresó. Más bien le hizo con otra pregunta a Alejandro. ¿Qué cuántos años tenía? Y empezó ella a sellar. Y yo, me volví a un mal cuerpo. Y yo, me volví a un mal cuerpo. Y yo, me volví a un mal cuerpo. ¡Más bien! Y yo, me volví a un mal cuerpo. Y yo, me volví a un mal cuerpo. Y yo, me volví a un mal cuerpo. ¡Más bien! Gracias.